En el vídeo de hoy voy a hablaros de ropa de ciclismo para invierno. Creo que es muy importante saber qué ropa elegir según la climatología que tengamos fuera para en vez de estar pasando penurias sobre la bicicleta, podamos disfrutar de todas nuestras salidas. Si este contenido te parece interesante, no te vayas del canal y quédate porque os voy a explicar unos cuantos trucos que os van a venir muy bien para vuestras salidas. Bienvenidos a todos, yo soy Víctor Jurado y esto es J-Bicis. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de ropa de ciclismo. Os voy a dar unas cuantas claves para que vosotros podáis hacer vuestras salidas de la mejor manera posible. Vamos a empezar el vídeo por los pies. Creo que es una parte muy importante y es vital que tanto los pies como las manos como la cabeza siempre estén calientes porque en el momento que empezamos a tener frío en alguna de estas tres partes vamos a empezar a tener frío en el resto del cuerpo. Así que venga, vamos a ver qué me pongo yo los pies. Yo para el invierno siempre me pongo calcetines de merino y creo que es el mejor tejido que podemos tener para el frío. Incluso hasta una temperatura de 10-12 grados podemos utilizar calcetines gorditos como estos para no pasar frío en los pies. Luego para las botas tenemos dos opciones o las punteras que ya os hablé en el vídeo anterior de Gobi sobre ellas que aquí arriba os dejo el enlace para que podáis ir a verlo siempre después de terminar este vídeo y también tenemos la opción de los botines. Yo normalmente las punteras las utilizo hasta más o menos unos 5 grados aproximadamente y también los uso en días de frío, por ejemplo de 0 grados, siempre y cuando vaya a hacer series o vaya a hacer algún entrenamiento un poco más exigente. Si llevo el botín se me va a empapar el pie. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tienes el pie mojado ya vas a pasar frío durante toda la mañana porque esto al final lo que hace es no dejar transpirar el pie. Entonces para días de fondo o días donde no vas a hacer un trabajo muy exigente viene muy bien. Para días de frío recomiendo botines. Y luego en cambio si quisieras unos botines que sean 100% para lluvia hay unos de la marca de Velo 12 que vienen muy bien. Son completamente, completamente de plástico y protegen totalmente del agua. Vamos subiendo para arriba, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los culotes. En esta ocasión os traigo un culote normalito, ¿vale? Este es de la marca de Gobic. Es una muy buena opción para el invierno. ¿Por qué? Porque este yo creo que hasta los 0 grados aproximadamente vienen muy, muy bien. Hay algunos culotes que protegen bastante más del frío o del viento pero tienen el inconveniente de que no transpiran igual, de que sudas un poco más y creo que es una parte muy importante que las piernas donde no se pasa tanto frío o en mi caso no paso tanto frío que vayan bien refrigeradas porque si no, como te empieces a mojar vais a pasar mucho frío. He de comentar que hay una gama de culotes de la marca Castelli. Aquí desconozco si hay alguna más que seguro que sí. Se llama Fiandre, si no recuerdo mal, en la que está toda la parte frontal del culote protegida contra la lluvia. He de decir que si llueve os vais a mojar sí o sí. Pero bueno, al final si un par de horitas o una hora podéis ir sin mojaros os viene muy, muy bien. Seguimos subiendo y ahora os voy a hablar de térmicas. En este caso creo que hay tres tipos que son muy importantes que las conozcamos. Aquí tenemos por ejemplo una muy básica que esta es por ejemplo del Decathlon. Esta no sé si me costó 15 euros, es de la gama de B-Twin. Y esta viene muy bien para casi todos los días. Normalmente un rango de temperatura superior a 5 grados, entre 5 y 10 grados. Y que lo podemos combinar con diferentes mallots, con diferentes chaquetas y que pueden venir bastante bien. Tenemos otro tipo de térmicas, por ejemplo, que es como esta, que en la parte delantera tienen una membrana. Estas están muy bien, por ejemplo, para cuando vas a hacer puertos o cuando vas a hacer algún día muchas subidas. ¿Por qué? Porque tú con esto te puedes abrir la chaqueta o el mallot y te va transpirando la chaqueta, pero el pecho lo llevas protegido. También viene muy bien lo que comento. Para cuando hagáis bajadas en puertos, aparte de la chaqueta, lleva una protección por dentro para el pecho. Porque el pecho siempre tiene que estar caliente también. Y luego aparte hay otro tipo de térmicas que son muy, muy buenas. En este caso os hablo de térmicas de lana merino. Creo que es muy importante y para zonas de mucho frío utilizar ese tipo de térmicas. ¿Qué tiene bueno esa térmica? Que te la puedes poner desde por debajo de 0 grados hasta aproximadamente unos 10 grados. Porque ya depende mucho de la ropa que te pongas encima. No es lo mismo llevar esa térmica con una chaqueta que llevarla con un mallot gordo o llevarlo con un mallot fino. Entonces te da mucha variabilidad y siempre puedes ir caliente durante todas las rutas. Ahora os voy a hablar de la parte superior. Esta es la segunda capa. La primera sería la térmica y la segunda capa sería el mallot que vayamos a ponernos. En este caso creo que hay tres tipos. Tenemos o mallot fino, mallot un poco más gordo o más protector o una chaqueta. En este caso os enseño, mirad, aquí tenéis un mallot finito. Este nos vendría muy bien para casi todo el año, quitando el verano. Pero con este va muy bien porque tú esto lo puedes combinar con un chaleco y puedes utilizarlo durante casi todo el año. Excepto en días de mucho frío. Luego tenemos un mallot un poquito más gordo que este está más pensado para días más fríos. Este al final es de Gobic. Os hice ya un vídeo explicando un poco este mayor. Y estos van más protegidos por la parte frontal. Luego por la parte interior tienen como una especie de algodón que es más protector. Entonces este combinado con un chaleco nos podría venir muy bien para días muy fríos también. Y luego tenemos las chaquetas. En este caso esta es la Esquimo de Gobic. Es una chaqueta que es bastante económica para el rendimiento que da. Porque al final son 120€ de chaqueta. Que me parece que es algo de lo más barato que hay. Quitando por ejemplo Decaldón. Que Decaldón tiene otras chaquetas. Pero yo por ejemplo la que he probado de Decaldón a mí no me ha gustado. En cambio esta por el precio que tiene sale muy muy bien. Esta chaqueta yo me la pondría para días de no apretar mucho. Porque es lo que digo. Para días de apretar mucho mucho. ¿Qué haría yo? Pues me pondría un maillot como el que os he enseñado. Este de Gobic. ¿Vale? Y un chaleco. ¿Qué haría? Saldría con el chaleco. Me quitaría el chaleco. Haría las series que tuviera que hacer. Días de... ¿Qué sé yo? Subir puertos. De hacer muchas series. Hacer sprints. ¿Por qué? Porque con esta chaqueta al final pasas frío. En el momento que te mojas pasa frío. En cambio para días de fondo, de rodar. De que no vayan a ser muy exigentes. Viene muy muy bien. Luego tenemos la gaba. Esto es una gaba de Castelli. Que va muy muy bien para días que ha llovido. O días que está como chispeando un poquito. O días que creéis o que la predicción del tiempo va a llover. Y ahora por último tenemos los chubasqueros. ¿Vale? Esto es una prenda muy importante. Porque para días en los que sales y va a llover. Esto lo combinas con cualquier cosa. Y al final no acabas mojándote. Porque esto repele totalmente el agua. Eso sí. Esto no transpira nada de nada. Esto es muy bueno para días que vayas a hacer puertos. ¿Por qué? Porque tú coges en un puerto. Sube. Te lo pones. Paras en un momento arriba. Te lo pones y para bajar te tapa totalmente del frío. Y eso es una parte muy importante. Para no constiparte o no coger frío. Y así ir protegido. Ahora os voy a hablar de los chalecos. ¿Vale? Esto es una parte muy importante también. Porque con estos chalecos te lo puedes combinar con cualquier cosa. Tú lo puedes poner con un maillot y te pones un chaleco. ¿Qué pasa? Que un maillot fino con un chaleco que te protege del viento. Al final acabas haciendo prácticamente como si fuera una chaqueta. ¿Qué pasa? Muchas veces aquí por ejemplo en Madrid. Hay días muy cambientas. Hay días de que tú sales con 0 grados y acabas la mañana con 12 grados o con 10 grados. Entonces llevar este tipo de prendas vienen muy muy bien. Cuando empieza a hacer calor te quitas el chaleco. Ya va más refrigerado y así puedes estar bien durante toda la mañana. Antes de seguir con el vídeo. Si te está gustando este tipo de contenido. Suscríbete al canal y dale me gusta para seguir viendo contenido como este. Ahora vamos a seguir con la parte del cuello. Vamos a utilizar bragas. Tenemos diferentes tipos de bragas. Tenemos bragas finas o bragas más gordas. Yo siempre recomiendo utilizar este tipo que son bastante finitas. Estas vienen muy bien para todas las estaciones del año. Porque por ejemplo tú vas a hacer un día en verano puertos. Y ahí según la temperatura a la que vayas a ir. Por ejemplo si vas a primera hora de la mañana te viene muy bien para llevarla y poder protegerte. Luego para días que tengas que apretar mucho también vienen muy bien días muy fríos llevar este tipo de bragas. ¿Por qué? Porque si tú te las subes y te tapas hasta la parte superior de la boca. Todo el aire que estés expulsando lo vas a recibir otra vez cuando respires caliente. Y eso es una parte muy importante porque a mí me ha pasado que he tenido que hacer series a cero grados y una vez que estoy apretando cuando estoy respirando fuerte me está doliendo el pecho. Entonces es muy importante. Esto lo recomiendo yo para casi todo el año. Sí que es cierto que para días de mucho frío y que no vaya a hacer una intensidad muy alta utilizo este tipo. Que este tipo ya son más gorditas. Este tipo de bragas pues es la típica braga que te ponías cuando eras pequeño, cuando vas a la obra o cuando vas a cualquier lugar. Son más gorditas y esto protege bastante bien. El inconveniente que tiene este es que cuando empiezas a sudar se te empapa y ya vas con el vao. Si la llevas por aquí arriba pues con el vao se te empieza a mojar y es un incordio la verdad llevarla siempre mojada. Seguimos con los guantes. Como ya os he comentado es muy importante que tanto las manos como los pies como la cabeza la tengamos bien protegida. Porque es muy incómodo cuando sales de casa empezar con las manos frías porque se te ponen las puntas de los dedos muy frías y es súper incómodo. Entonces dependiendo un poco de la estación del año y dependiendo de la temperatura con la que vayamos a salir tenemos tres tipos. En este caso tenemos unos muy finitos que son de la marca de Spiuk que son la gama Profit. Que estos vienen muy 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 bien porque estos los puedes utilizar en casi todo el año. Estos creo que tienen un precio de unos veintitantos euros pero bueno hay otros en el de Caldón que son muy parecidos a estos que son de la gama de correr o de fútbol y cuestan me parece que siete euros. Entonces te puede valer con uno de esos. Luego tenemos este tipo. Este tipo ya son más parecidos a la nieve. Estos son para frío extremo y estos vienen muy bien por lo que os digo para días de hacer fondos, de hacer horas en las que no vas a apretar mucho porque mucha intensidad empiezas a sudar y una vez que sudas ya se te empieza a mojar todo. Así que creo que es importante que tengamos buena transpirabilidad siempre que vayamos a hacer días muy intensos y para días de fondo siempre ir protegidos con guantes como este tipo que no son para la nieve porque son específicos para la bicicleta pero sí que protegen mucho y tienen un símil muy parecido. Luego tenemos otros que son intermedios. Estos vienen muy bien para días que puedes hacer intensidad, que vas a hacer algo fuerte y estás a cero grados, por debajo de cero. Entonces estos vienen muy muy bien. Entonces creo que son muy buena opción. Y por último tenemos estos que estos son los de la gama de lluvia. Estos vienen bien pues también se pueden utilizar para días de mucho frío porque al ser de neopreno protegen bastante bastante del frío. Pero una vez que apretas esto no transpira nada y te empiezan a sudar las manos. Para días de lluvia yo me los he comprado pues si algún día da la casualidad de que salgo y me empieza a llover o tiene predicción de llover y no voy a hacer nada muy exigente entonces me lo llevaré y para llevar protegidas las manos y que no se me empape. Ahora os voy a hablar de protegeros la cabeza. En esta ocasión lo que utilizo yo son este tipo de gorros. Este en concreto es de la marca de Gorebike. Que este viene muy muy bien. Tiene un tejido en la parte frontal, en la parte de la frente que es wind stopper que es lo que hace es protegerme del viento. Y luego la parte superior lleva como un tejido que es bastante transpirable. Entonces viene muy muy bien para proteger la cabeza. Creo que para días muy fríos es imprescindible llevar la cabeza bien caliente. Hay mucha gente que no le gusta llevar este tipo de gorros porque al final le agobian y le gusta llevar la cabeza que le vaya dando el aire. Pero yo que soy muy friolero me viene muy bien. Y aparte me viene muy bien porque yo soy mucho mucho de sudar. Entonces esto lo que hace es retener el sudor y así no se me caen los ojos. Que la verdad es que es súper súper incómodo. Luego también tenemos este tipo de cintas. Esta cinta es muy parecida al gorro que os he enseñado. Lo único que no lleva la parte superior. ¿Qué pasa? Que esto te protege la frente. Y lo que os digo yo también lo utilizo durante todo el año porque esto para el verano yo me lo pongo. Aparte llevo una pequeña goma que lo que hace es llevarme el sudor de la frente hacia los laterales y que el sudor vaya cayendo por ahí. Porque si no como te caigan las gafas o los ojos aparte escuece mucho con las sales que expulsamos al sudar. Entonces esto viene muy bien. Y luego también tenemos este tipo de gorritas. Estas gorritas que antiguamente se llevaban mucho y que están muy bien. ¿Por qué? Porque te protegen aparte del frío y bueno te dan un poquito de estética. Pues este caso mira tenemos aquí la tienda a la que llevo yo mi bicicleta para hacer las revisiones. Porque tú te la pones, te pones el casco encima y vas protegido del frío. Y aparte si hay día de lluvia por ejemplo tú te lo puedes poner y te bajas la visera y te está protegiendo las gafas de la lluvia por ejemplo. Si te está saltando de la rueda o si llevas a un compañero delante. Y por último os voy a hablar de los cascos ¿vale? Creo que también es importante saber qué tipo de casco ponerse. Porque sí que es cierto que hay algunos que son abiertos para que entre el aire y para que refrigere bastante mejor la cabeza. Y luego hay otros que son más cerrados. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo puede tener diferentes tipos de cascos y tal. Entonces una muy buena opción que hay, hay muchos cascos que tienen una cáscara. Que se pone muy fácil como es el caso de este. Y con la cáscara ¿qué pasa? Que te protege bastante del frío para que no te entre la cabeza. Y de la lluvia. En este caso os voy a enseñar cómo se pondría la cáscara. Que se pone muy fácil ¿vale? Aquí tenemos la cáscara. Entonces tú la pondrías encima del casco. La colocas. ¿Vale? Te hace el clic. Y ya tenemos la cáscara puesta. Así que nada, esta es la ropa que yo normalmente me pongo para salir a montar en bicicleta en los días de frío. Y creo que es muy importante saber qué ropa elegir para estas épocas. Porque en el momento en el que empiezas a pasar frío y no disfrutas de la bicicleta. Yo por ejemplo que hago este deporte para divertirme y para disfrutar. Si llego el momento en el que no disfruto va a llegar el momento en el que deje de salir en bicicleta hasta que llegue la buena temperatura. Espero que os haya gustado este vídeo. Y que si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo que se me haya olvidado. Por favor dejármelo en los comentarios. Dejarme qué os ha parecido este vídeo. Y qué ropa os ponéis vosotros para la temporada de frío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así me deis un like. Y os suscribáis al canal si no lo estabais haciendo hasta ahora. Aquí también os voy a dejar en el otro lado el último vídeo que hice sobre ropa de Gobi. Que creo que os puede venir muy muy bien para que vosotros veáis la ropa que yo me compré. Nada, nos vemos en el próximo vídeo.